Y bueno, eso es una de las grandes enseñanzas de Bill Gates. Bill Gates popularizó la realidad de que los ordenadores fallan. El común de los mortales no vio los pantallazos azules. La imagen que teníamos de los ordenadores es que eran infalibles. Un ordenador no fallaba nunca, tenía que caer una bomba atómica, tenían que ir los malvados de los espías allí para toquepearlo, para que fallara algo. Era imposible que fallara. Y sin embargo, Bill Gates nos convenció a todos de que lo normal es que un ordenador falle y falla habitualmente, no pasa nada, hay un pantallazo azul, se apaga y se enciende y todo funciona perfectamente. El ordenador renace después del apagado y del encendido. Y eso es una de las cosas más importantes de las que ha contribuido Bill Gates a la informática. Fijaros que los Apple se suponía que eran extremadamente robustos y era lo contrario de Bill Gates. La idea era Microsoft falla habitualmente, los Mac no fallan nunca. Sin embargo, eso de que no fallan nunca ha dejado de ser real en los últimos 10-15 años. Han empezado a fallar. En 1990 el lema era un Apple no falla nunca, un PC clónico con un sistema operativo Microsoft falla constantemente. Y ahora la realidad es que ambos fallan nunca. Había anuncios que no sé si en España se iban a dar, pero en Estados Unidos había anuncios que eran un poco ofensivos. De Apple, que tenía una campaña más dirigida al público joven, justamente haciendo ese tipo de cosas en las que salían dos personas. Había un chico joven muy guay, con un aspecto con el que era fácil identificarse y decía, hola, soy un Mac. Y luego había otro que era un señor con corbata, traje, con una pinta así un poco torpe, diciendo, hola, yo soy un PC. Y entonces empezaban a hablar y de repente se quedaba colgado. Un poco de publicidad negativa del otro, ¿no? Era lo que vendían, claro. Pero también era un hardware muy bien controlado. Entonces el software estaba muy bien adaptado a ese hardware, que en un PC no podía ocurrir. Porque en un PC, cada PC de cada persona era diferente y en un año todos los PCs cambiaban. Porque todas las personas añadían alguna placa, cambiaban algo. O sea, el sistema operativo Windows tenía que vivir en un entorno completamente arbitrario, completamente adaptativo, que va cambiando constantemente. Y claro, era muy fácil que fallara. El Mac no, el Mac te venía de fábrica y era como era y nadie lo podía abrir y tenía que ser un técnico súper especializado. Y el técnico súper especial lo que hacía era quitarte la placa y ponerte otra. Era, no podía tocar más, no podía desoldar algo y volverla a soldar. Que eso es algo que todos, bueno, cuando yo soldaba, todos hemos hecho alguna vez, ¿no? Sobre la versatilidad que, frente a la estabilidad, ¿no? Del hardware y de todo. Este tema de los fallos de los ordenadores, o sea, están los fallos, digamos, de hardware, que algo se avería o lo que decíamos de un rayo cósmico o no sé qué, que eso es universal y es común a todos. Y luego hay también los fallos que se derivan del propio software y sobre todo tienen que ver con la complejidad, con la cantidad de capas que haya, con las interacciones, etc. Hay entornos en ingeniería, no sé con el que son, no recuerdo, pero crítico de fallo o algo así, en el cual se desarrolla hardware muy específico y software muy, muy simple para que una máquina haga algo muy específico, que no es algo para que tú tengas en tu casa, que tiene que básicamente un día te puede dar por abrir un documento de texto y otro día por ver una película. Y entonces el ordenador tiene que responder a todo eso. Y además, si está hecho como Windows, que está hecho de una forma un poco Frankenstein, y fue un desarrollo bastante de ir parcheando cosas una encima de otra. Luego intentaron hacer, cuando empezó el rollo de Internet, empezaron con la rama de Windows NT, si se acuerdan, que intentaba replicar la filosofía de Unix, empezando desde el principio, porque Windows fue una cosa que se fue construyendo, evolucionando y añadiendo capas a cosas ya existentes. Y la rama de NT empezó nueva para hacer un sistema operativo en red, multiusuario, siguiendo un poco la filosofía de Unix, que era lo que en aquel momento era el sistema operativo que se había hecho desde el principio, pues para hacer un sistema operativo multiusuario, multiestación, etcétera, etcétera. Que depende también de la línea de desarrollo que lleven todas estas cosas. Pero en los entornos críticos no se usan estos sistemas operativos, se usan sistemas operativos que son muy, muy simples, que hacen cuatro cositas, que están programados a muy bajo nivel y que se trata de que sea lo más simple posible y todo esté perfectamente en unas condiciones muy estables, donde no estás continuamente actualizando, continuamente cambiando el hardware, añadiendo el último modelo de placa, el último modelo de no sé qué, precisamente para garantizar que sea robusto y que no pasan cosas imprevistas. Eso en informática a veces le llamamos sistemas empotrados, un sistema que tiene un micro, muchas veces específico, un micro muy limitado, no es un micro comercial, aunque hoy en día ya se utilizan los micros comerciales porque son los más baratos. Y tienes una máquina muy específica que hace unas tareas muy específicas y que controlarla es difícil y muchas veces tienes un lenguaje específico para controlarla porque se pretende que se controle poco. Exactamente. Oye, ¿cómo llamáis cada uno de vosotros al método de reiniciar? Pregunto, porque por algún motivo, que además tiene alguna relación con esto de que los canadienses dicen Blame Canada, es el método americano, o sea, yo siempre lo conocí como el método americano, que es reiniciar. El método americano, yo no tengo nombre así. ¿No tiene nombre? Yo lo de resetear, pero es porque creo que había una tecla que ponía reset. Y entonces era, españolizaba la tecla del reset, ¿no? Dice, por resetear. Pero no sé, no sé si hay alguna influencia de algún gurú por ahí. Yo no recuerdo, le he puesto un nombre concreto, apagar e incender es una opción siempre útil. Y...